Buenos días queridos amigos, yo soy la profe Diana Acevedo y hoy quiero compartir con ustedes una maravillosa experiencia que tuvimos en la ciudad de Mar del Plata que está ubicada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina, sobre la costa del mar Argentina. Cuando estuvimos por allí tuvimos la oportunidad de conocer un lugar espectacular llamado Aquarium que es uno de los parques marinos más importantes de Argentina situado en el Mar del Plata junto al faro de punta Mogotes. Ya estando allí nos ofrecieron varias experiencias para disfrutar y no pudimos rechazar la posibilidad de compartir una experiencia única con los delfines jugando con ellos y conociendo los aspectos más sorprendentes de estos animales muy 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 de cerca. Acompañados de sus amorosos y atentos cuidadores pudimos dar algunas órdenes a estos mamíferos tan hermosos que realizaron con movimientos de sus aletas caudales y pectorales. Con los movimientos de las aletas pectorales pudieron mostrarnos la panza que nos llenó de ternura. Los queríamos acariciar, pero las leyes argentinas prohíben tocarlos. Luego el instructor nos enseñó otras órdenes que hicieron que estos magníficos animales dieran saltos variados en grupos. Y el que más me gustó fue que parecían caminar mediante sus aletas caudales o cola. Fue para mí completamente impresionante. Amigos, si tienen la oportunidad de visitar la ciudad de Mar del Plata, no se priven de la experiencia de interactuar con los delfines.